Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Battlefield 2042. Lo que estáis viendo en pantalla son las notas del parche 4.0, que es larguísimo, como el prospecto del ibuprofeno. Voy a daros unos cuantos detalles, lo más interesante, los cambios a destacar, porque las notas del parche, ya os digo, son bastante largas. Y bueno, la actualización 4.0 estará disponible el día de mañana, 19 de abril. Imagino que será a partir de las 9 de la mañana, hora central europea. Y a destacar tendremos cambios en los rasgos de los especialistas RAW y PAI. También recordar que se van a mejorar muchísimo más las granadas de Sundance, el cual será más precisas a los objetivos. Es decir, si tú lanzas una granada contra un tanque, que no se desvíe y vaya por un vehículo aéreo, que es lo que suele pasar. Van a hacer también que el volte sea más fácil de atacar o de destruir y van a bajar la potencia de daño de sus misiles. También van a arreglar lo que es el bug muy molesto de al salir de un vehículo no poder apuntar. También lo de poder revivir a los jugadores cerca de objetos o de coberturas. Y sobre todo, algo bastante importante, van a dar más XP para el que juegue en equipo. Esto es lo que nos destacan un poco en el parche 4.0. Pero ya os digo, el parche es largo, os dejaré las notas del parche para que lo leáis vosotros tranquilamente. Vamos a hacer un pequeño repaso de los puntos más importantes. Si no, el vídeo duraría 3 días. Bueno, el chat de patrulla, podremos hablar como en otros Battlefield. Han actualizado el interfaz de la scoreboard, la clasificación y que ahora aparecerá al final de ronda. Bueno, y sobre el tema de los accesorios en los cambios de las armas que va a haber en esta actualización 4.0. Aquí tenemos un ejemplo. Esta asa angular, en la actualización 3.3, nos daba más precisión estando en movimiento, o sea, disparando en movimiento, y nos quitaba precisión disparando de manera estática. Ahora, en la actualización 4.0, lo que nos va a hacer este asa o este accesorio es tener más precisión de cadera. Y por otro lado, nos quitaría precisión al apuntar. Es algo que sí que se echaba de menos y vamos a ver qué tal lo consigue el día de mañana si realmente estos cambios funcionan. Bueno, sobre el tema del emparejamiento, a destacar un cambio bastante importante y es que cuando no encontraba partidas o cuando estabas buscando partidas, el juego automáticamente te lanzaba fuera al lobby. Eso lo han corregido, bueno, lo van a corregir el día de mañana. Sobre el tema de progresión, va a ser más fácil conseguir galones a la hora de jugar en el modo asalto. Se ha aumentado la progresión al reparar vehículos aliados y, por ejemplo, también destruir un Ranger también te da progresión, te da galones. Aquí hay un apartado bastante curioso e interesante que habla sobre los accesorios cosméticos de las armas. Ahora se marcan correctamente como nuevos cuando se desbloquean. Antes no sabías si habías desbloqueado algo nuevo o no. Y aquí, bastante curioso, gente, detalle bastante importante. La XP, que es los puntos que nos van a dar por realizar cierto trabajo en el campo de batalla. Por ejemplo, destruir proyectiles con el antiproyectiles de Airis. El APS-36 pasamos de 5 puntos a 10. Yo que sé, equipamiento destruido pasamos de 5 a 10. Curaciones de patrulla o de equipo pasamos de 5 puntos a 20. Reabastecer lo mismo de 5 a 20. Reparaciones también lo mismo de 5 a 20. Y así podemos ver una serie de cambios importantes para motivar o incentivar el juego en equipo. Y bueno, pues que no nos olvidemos que esto es Battlefield. Que parece que a algunos se les ha ido olvidando poco a poco. Bueno, el tema de los mapas. Errores comunes que a algunos nos ha pasado y a otros no. Relo de arena. La gente que estaba dentro del estadio cuando había un tornado sufría daño. En el mapa de calidoscopio ya sabemos que las tuberías de gas de la parte superior de algunas zonas causaban daño. Todo eso lo van a arreglar. Va a causar menos daño. Va a durar de 20 segundos a 9 segundos el tema del gas frío. Que es algo que ya lo hemos hablado en otros vídeos. Aquí por ejemplo en renovación pasa algo parecido que pasa en tormenta de arena. Los jugadores estando dentro de una casa de un edificio son afectados por el tema de la tormenta. Y un montón de cambios más que podemos ver aquí. Que luego vosotros lo podéis leer. Que a mi realmente no me parece nada destacar así a bote pronto. Pero hay uno aquí que es bastante importante. Y si el traductor no me falla. Ahora podríamos abrir puertas mientras apuntamos. Es lo que entiendo yo aquí en este apartado. No se si lo veis perfectamente. Los jugadores ahora pueden escabullirse y abrir puertas cerca de ellos mientras apuntan. Es algo que se podía hacer en Battlefield 5. Y que creo que en Battlefield 2042 no se ha podido hacer nunca. Así que el día de mañana lo probaremos. Y luego nos hablan un poco de los cambios genéricos de los mapas en sí. Por ejemplo jugadores que pasan por debajo del mapa con un vehículo o de infantería. Los típicos bugs y las correcciones que muchas veces no sabes que existen hasta que te pasan una vez. Algo que he comentado yo hace un par de semanas atrás. Que estas 400 correcciones realmente son muchas. Pero que realmente a lo mejor a la hora de jugar no nos va a parecer tanto. Porque no nos van a pasar a todos las 400 correcciones. A mi a lo mejor de estas 400 me han pasado 5 o 20. Pero no 400. Con lo cual es bastante relativo lo de las 400 correcciones a la hora de sentirlas el día de mañana cuando juguemos a Battlefield 2042. Y en Battlefield Portal han hecho un montón de correcciones. Ninguna se ha destacado. Como bien he dicho este es un vídeo bastante compacto. Han hecho un montón de correcciones. Que bueno que seguramente como bien he dicho hace un momento a muchos de vosotros ni nos habrá pasado. Aquí por ejemplo en el modo asalto han añadido información a la hora de activar y desactivar. Del modo asalto. Esto es algo bastante interesante y que afecta bastante al gameplay. Vamos a ver el apartado de audio. Bueno en el apartado de audio a destacar el tema del traje volador de Sundance. Que ahora parece ser que le vamos a poder escuchar que sería lo lógico. Poder escuchar a un especialista que estaba con un temporizador las bombas. Es lo más normal del mundo. Eso es un detalle bastante importante como bien he dicho. Cosas que bueno que al fin y al cabo influyen a la hora de jugar. El tema del dron también van a aumentarle el sonido. Es decir que se oiga aunque esté un poco lejos de ti. Le oyes solamente cuando está cerca. Básicamente pues ahora le han aumentado el rango de sonido. Y así un montón de correcciones de sonido. La última que podemos ver que han mejorado el audio del volte del antiaéreo de Nightbird. Cuando pasan cerca de los jugadores. Parece ser que hay momentos en el que no se les oye. Nada más cuando los tienes en encima o ya te han matado. Aquí hay una corrección bastante interesante en el modo avance. Que a mí me ha pasado en conquista. Cuando juegas en portal por ejemplo en orbital. En el modo conquista. Los vehículos reaparecen junto con la infantería enemiga. Con lo cual pues los vehículos aéreos revientan a la infantería. Porque tienen el mismo respawn. Vehículos aéreos. Infantería enemiga. Reaparecen juntos. Aquí hablan que lo han corregido en el modo avance. Pero sigue pasando en conquista. Por ejemplo en portal. Aquí tenemos correcciones en el modo hazard zone. Que básicamente no vamos a perder el tiempo. Un par de correcciones en asalto y en conquista. Que tampoco son bastante interesantes. Nos saltamos el tema de la IA. No sé para qué queremos hablar de eso. Luego si queréis lo podéis leer tranquilamente. Hablemos un poquito sobre el tema de los cambios en los soldados. Aquí han corregido. Cuando tú te vas a montar en un vehículo. Muchas veces el enemigo te ve que te estás montando. Te intenta disparar y no te reconoce el hitbox. Eso lo van a corregir. También han solucionado el problema. El cual los soldados muertos o amigos bloquean las balas. Esto por ejemplo es algo que pasa actualmente en Battlefield 2042. Porque no recuerdo que en Battlefield anteriores. Un soldado aliado se ponga delante de ti y bloquea tus balas. Normalmente en Battlefield 5 por ejemplo tengo memoria. Que tú aunque te pusieras delante o tuvieras delante un aliado. Tus balas atravesaban al aliado y podías matar al enemigo. Y así un montón de correcciones. Por ejemplo aquí podemos ver una. Que es sobre el tema del FOB. Que hacía que a algunos jugadores el FOB se le reiniciase. Y un detalle que no entiendo muy bien esta corrección. Animaciones actualizadas para saltos direccionales. Eso habría que verlo o habría que ver más información sobre esto específicamente. No lo entiendo. Me ha llamado la atención pero no podría explicaros a qué se refieren con esto. Y bueno sobre el tema de las animaciones. Corrigen la animación de la recarga. Luego hay una animación por ejemplo que van a corregir. Que a mí me ha pasado muchísimo. Que es esta de aquí. Animaciones mejoradas de la mano izquierda. Cuando se usa un accesorio debajo del cañón mientras se corre. Me ha pasado bastante. Es una animación bastante molesta y queda bastante mal. Pues parece ser que la han conseguido solucionar. También las animaciones de Revivir. Parece que las han currado. Las han hecho un poquito más consistentes. Aquí hay una cosa que no la entiendo muy bien. Me podéis decir en los comentarios. Pero esto por ejemplo en Battlefield V se podía hacer. Si tú saltabas al agua. ¿Vale? Y en el aire estabas recargando. Cuando caías al agua. Salías del agua y ya salías con la alarma recargada. Igual si te curabas en el aire y se cortaba la animación de curación. Cuando salías ya estabas curado. No sé si se refieren a esto. Saltar al agua mientras se recarga ya no causará una animación de recarga rota. Y una serie de animaciones pulidas para los rifles. Poco más que hablar por aquí. Bueno sobre el tema de los especialistas. Poco más que decir el tema de Ángel. De Iris. Simplemente deciros que ahora por ejemplo la fortificación se podrá colocar en terreno inclinado. Ya había un bug en el accesorio APS-36. El destructor de explosivos en el cual había objetos que no los detectaba. Bueno y sobre el tema de Dozer por ejemplo. Parece ser que ahora con el tema de los tanques pues va a ser más vulnerable. No va a aguantar tanto el fuego enemigo causado por un tanque. Otro cambio bastante importante es que tú vas con el personaje Dozer y llevas el escudo activo y mueres. Cuando te reviva no va a ser precisamente que reaparezcas con el escudo activado. Aquí ha habido un cambio importante en Naveen Rao en cuanto al troyano. Ahora directamente cuando recibe fuego enemigo se detectará automáticamente a los enemigos por sí solos. Esto creo que va a ser muy parecido a lo que pasa con Pyke. En cuanto le causas daño sales marcado. Sigo echando de menos que cuando Naveen Rao hackee un vehículo y ese vehículo se ha destruido. Naveen Rao tenga puntos por destrucción de vehículos. No tenemos ayuda por destrucción de vehículos a no ser que a lo largo del parche podamos ver alguna nota específica sobre ese tema. Pero de momento no tenemos ayuda por destrucción de vehículos. Y no compensa para mucha gente ser Naveen Rao hackear un vehículo, que ese vehículo lo destruyan y no llevarte puntos. Vale aquí hay un cambio importante en Pyke. A diferencia de Naveen Rao, que le van a salir los enemigos que le disparan detectados para él. Con Pyke hay un cambio que ahora cuando le disparan a Pyke, ese enemigo que le ha disparado será detectado por todos que estemos cerca de Pyke. Cambio que no veo en el tema del drone del Casper es el tema del C5, del explosivo. Es algo que DICE está valorando bastante. En teoría DICE lo que piensa sobre el drone con C5 para destruir vehículos. DICE lo que dice es que es algo que se podía hacer en Battlefield 3 con el drone del francotirador. Y que no ven por qué no seguirá haciéndolo en Battlefield 2042. Aquí el problema que veo, y me parece correcto que puedas poner C4 en un drone e ir a explotarlo a un tanque. El problema es que para ser un multijugador tiene que tener un counter. Y actualmente el drone, lo que viene siendo el humo térmico de los tanques, no funciona para defenderte o desactivar temporalmente un drone. Con lo cual, ahí veo un pequeño desbalance. Repito, me parece perfecto que puedas ponerle explosivos a tu drone e ir a por un tanque. Pero como buen multijugador tiene que tener un counter. Y no lo tiene. Lo suyo sería que el humo térmico de los tanques funcionase para desactivar a los drones de momento, yo que sé, durante 5 segundos o 4 segundos. Sería lo suyo, desde mi punto de vista. Y ojo al torretas, tenemos a Boris, que por ejemplo, ahora su torreta será destruida cuando un tanque pase por encima de ella. Me parece correcto. Bueno, el tema de Sundance, aquí lo dejo para que lo leáis tranquilamente. Se ha mejorado muchísimo el tema de sus granadas, así que me parece bastante interesante los cambios que van a hacer con Sundance. Que eran más que necesarios. Seguimos con Mariafall, que ahora vemos que la pistola de curaciones se puede equipar mientras nada. Perfecto. Otro cambio que va a influir es la distancia a la que podríamos curar con la pistola. Se ha reducido. No especifican cuánto se ha reducido, pero bueno, ya lo veremos cuando probemos el parche el día de mañana. Aquí tenemos más cambios de McKay. El que quiera verlo, pues lo vea. McKay me parece un jugador individual. Porta poco a lo que vienen siendo los especialistas en el tema del teamplay. Así que luego le echáis un vistazo. Seguimos con la interfaz. Ahora, por ejemplo, ya sabéis que aquí vienen cambios importantes como la opacidad del HD, que molesta muchísimo. Tenemos un montón de opciones, pero repito, lo importante de todo este cambio en el HD es la opacidad. El poder hacer claros, el poder marcar zonas a cierta distancia que aparezcan o que no aparezcan, según la distancia y tal. Este es un cambio bastante importante y que influye bastante en el gameplay de Battlefield 2042. Lo podéis leer tranquilamente, que hay un montón de información mejorada para Battlefield 2042 en lo que se refiere a esto, al HD, ¿vale, gente? Pero destacar es eso, ¿no? El tema de la opacidad. El tema de artilugios, a destacar de todos estos cambios que vemos aquí en el tema de artilugios, uno de ellos es la granada PEM. Tener un rango de daño demasiado, ¿vale? Lo han reducido. Otro cambio importante, que ahora podremos destruir un Ranger con un solo lanzacohetes. Eso me parece muy buen cambio, desde luego, han tardado solo 6 meses. Otro cambio que hablan aquí de un artilugio, que es la baliza de reaparición, el radio faro. Se simplificó la colocación de la baliza, no sé a qué se refiere, no sé si ahora va a ser más rápido a la hora de colocarlo o que se podrá colocar en más superficies. Otro detalle también bastante importante en cuanto a la XP, ahora vamos a tener ayudas cuando un aliado mata a un enemigo en nuestro humo. Tú lanzas una granada de humo, tú tienes XP, tienes ayudas ahora también por esa acción. Bueno, lo importante, el tema de los accesorios de las armas. ¿Cómo va a influir esto? Esto a lo mejor podría hacer un vídeo concreto, específico, para este tema, pero vamos a hablarlo un poquito así por encima. Seguramente mañana o pasado mañana. Un aliado mata a un enemigo más en concreto, hablando sobre estos 4 puntos, las mirillas, las asas, los cargadores y las bocachas o los cañones. Aquí vemos los compensadores, que es la parte del caño. En la actualización 3.3, el control de retroceso horizontal mejoraba y perdíamos el control vertical. En la actualización 4.0, se mejora el retroceso en general vertical, pero perdemos precisión al apuntar. Yo no sé esto cuánto influye, la verdad, realmente, a la hora de jugarlo. Yo puedo leeros esto, pero hasta que no lo probemos, pues no sabremos. Por ejemplo, en la asa ergonómica, en la actualización 3.3, teníamos precisión mejorada en movimiento y perdíamos precisión apuntando estáticamente. En la actualización 4.0, ganaremos mayor precisión de cadera y perderemos precisión mientras apuntamos. Yo qué sé, o sea, hay un montón de cambios aquí que, como bien he dicho, habría que probarlos en el campo de batalla y ver realmente cómo funciona. Es un apartado que es bastante didáctico y práctico, básicamente, que aunque yo pueda leeros todos estos cambios, habría que verlos en el papel, en el campo de batalla, cómo funcionan realmente. Pero ya os digo que esto trae bastante tela. El tema de las armas, aquí hay un apartado bastante interesante. Que había un bug que en la K-24 no mostraba la cantidad de balas correctas. Ya lo han solucionado. Se solucionó el problema al cual los jugadores no podían disparar de inmediato después de recargar el lanzagranada del M5A3. Han aumentado el retroceso de la PKP, me parece correcto, porque es un arma bastante overpower. Otro cambio importante es que han aumentado el daño a largo alcance de la munición ligera del francotirador SVS-10. Pasamos de entre 35 y 40 metros a 75 metros. Han aumentado también la caída de balas de la C-42. No hablan específicamente a cuántos metros empieza la caída, pero bueno, es un nerfeo que se lleva la C-42. Y de la mano, evidentemente, se ha reducido el alcance efectivo de la C-42. Nerfeo que se lleva la C-42, gente. Y por fin, parece ser que van a solucionar el tema de que los jugadores no podemos apuntar después de salir de un vehículo. Madre mía. Reducen el temblor al disparar del semiautomático DM7 y el V-Car. En el tema de cuerpo a cuerpo, pues mirad, se ha solucionado el problema al cual la cámara se extravía durante un derribo. Cuando lo hace la animación del cuerpo a cuerpo, la cámara se va, pues eso, para mordo. Se pierde del campo de visión y no sabes realmente qué animación, en qué momento o en qué punto de la animación está haciendo tu soldado el acusillamiento. Eso lo han mejorado para el día de mañana. Bueno, el tema de vehículos. Se reduce el número de vehículos. Nos ponen un ejemplo aquí, por ejemplo, avance en calidoscopio. En el primer sector pasamos de tener 17 vehículos a 13 vehículos en total. Segundo sector de 18 a 17. Y tercer sector pasamos de tener 19 vehículos a 17. Donde se nota el cambio es en el primer sector, desde luego, que va a ser un enfrentamiento muy de infantería. Luego tenemos un montón de cambios aquí a destacar, pero un montón. La verdad que a mí me ha sorprendido bastante la cantidad de bugs que tiene el tema de vehículos. Un cambio bastante interesante es que ahora los jugadores que conducen un vehículo en tercera persona podremos marcar algo, o sea, pinguear básicamente algo que no se podía hacer antes y que ahora sí se podrá hacer. Otro cambio interesante, dicen aquí, el radar a ello ahora debería mostrar correctamente a los enemigos. Esto a mí me pasa muchísimo que falla bastante. Sobre todo cuando vas en un helicóptero, más que, bueno, es que los cazadores he cogido pocos, pero en los Nightbeard se nota bastante que el radar no funciona correctamente. Y ya os digo, gente, un montón de cambios que, de verdad, como he dicho al principio del vídeo, muchos bugs, muchos errores, a mí no me han pasado. Y la muestra es esto, la cantidad de bugs y errores que tenemos en los vehículos. Algo que nunca me ha pasado, que un tanque se atasque en el lodo durante una tormenta en orbital. A mí eso, por ejemplo, nunca me ha pasado, pero se ve que hay gente que sí que le ha pasado. Y así un montón de cambios. También tenemos cambios en el helicóptero de ataque, tenemos cambios en el antiaéreo. Por ejemplo, el freno de mano es verdad que no funciona bastante bien. Yo he cogido un poco de inclinación y el antiaéreo se ha ido hacia atrás. Funciona correctamente. Aumentan un poquito de agilidad al antiaéreo en colinas. Es algo que yo echo de menos bastante, sobre todo cuando me acuerdo de lo que era el antiaéreo de Battlefield 4 comparado con este. Pues sí que se le echa de menos. Se ve que al antiaéreo de Battlefield 1042 le falta bastante chicha. Cambios también en el F-35, cambios en los vehículos de transportes. Recordad que ahora el hovercraft, el aerodeslizador, ya no podrá subir paredes en vertical. Que por cierto, mucha gente dice que deberían dejarlo porque es un bug divertido. Nerfeo que se lleva en los misiles del Volte. A destacar el daño. Pasamos de 70 de daño a 45. Ya se llevó un nerfeo hace bastantes meses atrás. Creo que era de 85 a 70 y ahora de 70 a 45. En Nightbird, un cambio que a mí me pasaba el FOB al apuntar, a mí no me funciona. No me hace el zoom en primera persona. Es algo que tengo buggeado desde el día 1 del juego. Así que con ganas de probar este parche a la hora de pilotar el Nightbird. Y tenemos un montón de cambios aquí. De verdad chicos, este parche es bastante, bastante gordo. Pero bastante, bastante, bastante gordo. O sea que lo voy a dejar ahí para que vosotros lo leáis. Yo he tocado un poco así por encima los parches, los cambios más importantes. Hemos hablado poquísimo o nada de Hazardson y un montón de bugge. Que bueno, mencionarlo es un poco absurdo. Seguiremos haciendo más pruebas con el tema de los accesorios de las armas. Y si en un futuro veo que realmente es interesante traeros un vídeo con los cambios. De las mirillas, las bocachas, los cargadores y las asas. Pues haremos un vídeo hablando sobre eso en concreto. De momento, esto es en el papel. Esto es en la teoría. Ya sabéis que en la teoría funciona hasta el comunismo. Chicos, espero que el vídeo os haya gustado, os haya servido de algo. Compartidlo con vuestros colegas, suscribíos para estar al tanto de toda la información de Battlefield 2042. Como siempre, en la descripción tenéis mi canal de Twitch y mi cuenta de Twitter. Espero que el vídeo os haya gustado. Hasta luego.